La cara como un hombre y nadie dice nada, que ella copió a Selena, que ella copió a Karol G, dejen esa envidia, cuánto odio, cuánta envidia en contra de Yailin Lamavirat, los millones de fanáticos que tiene Karol G, la gran mayoría se han convertido en Haley de Yailin, nada de lo que ella hace está bien, de que Yailin es un pop, de una vez van los Haley, los Bob, los Bob de Karol G, ¡Ay, qué fea tú estás! ¡Ay, qué cuánta cirugía! ¡Ay, que te va a ser completa! ¡Ay, que tú eres una muñeca porque eres de plástico entero! Dejen su envidia, dejen su odio, cada quien a su manera. Karol G tiene la cara como un hombre y nadie dice nada, y nadie dice nada, nadie comenta nada, hubo una foto, una revista que publicaron, que lo que pareciera un hombre. Por el simple hecho de que Anuel tuvo una relación con Yailin, después que salió de la relación con Karol G, ya por eso, Yailin está en el ojo, en el blanco de todos los fanáticos de Karol G, esos fanáticos resentidos, porque no quieren aceptar de que Yailin está haciendo un buen trabajo, con su última canción, que está linda, está hermosa, me encanta, así no se titula la canción, la están criticando demasiado, que ella no, que ella copió a Yailin, que ella copió a Selena, que ella copió a Karol G. Dejen esa envidia, dejen ese odio, Karol G tiene más de 15 años o 10 años cantando, y a pesar de que ella es una artista mundial, la siguen comparando con Yailin, donde Yailin todavía está en el patio. Bien trabajada, el audiovisual, excelente, el performer, hermosísimo, pero todos los fanáticos de Karol G se lo encontraron mal, todos los haters, porque son haters los que paran comentando en contra de Yailin, la más viral, son fanáticos frustrados de Karol G. Y la gran mayoría, desde que ella hace un post, ay, 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 que feo, ay, que horrible, ay, te hiciste la seguridad, todo, todo, la gran mayoría son fanáticos, Bob, haters, que no soportan de que Yailin continúe trabajando. Entonces, si ella no tiene talento, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo de que ella trabaje? Siempre, siempre, Yailin, para los fanáticos de Karol G, Yailin siempre hace algo mal, siempre hace algo mal. Cualquier plática, que tiene cirugía, que ella no es real, que ella canta mal, o que se retire, que se ponga a hacer influencia, lo que sea. Esa gente, comprobado, comprobado, de verdad, de verdad, la gran mayoría que hacen ese tipo de comentarios son fanáticos de Karol G, fanáticos que no toleran de que Yailin brille. Que Yailin brille con su esencia, con su propia luz, con su estilo, la critican, la borgar, ya, ya. Entonces, todos los que la voy a visitar hacen, aplauso, lindo, muy linda, coño, coño. Yailin también es en talento porque por algo ella está ahí, ella supo cómo llegar ahí. Entonces, algo tiene que tener, mi gente, tenemos que ser claros, tenemos que ser sinceros. Pero, sí, Karol G tiene mucho talento, hay que reconocer eso, y es verdad. Pero también Yailin Amabrial tiene mucho talento. Entonces, si ella no tiene talento, ¿cuál es el miedo de los fanáticos de Karol G? ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué no dejan de comentar tantas cosas negativas cada vez que ella se imposa? No voy a decir más nada, no voy a decir más nada, más nada. Dejen su comentario, dejen su comentario y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!